Dejamos el fútbol, hablamos del deporte de alto rendimiento y nos vamos para Barranca Bermeja porque allí se cumple Campeonato Nacional Interligas de Baloncesto, categoría Sub-16. Pues se prepara también allí alguna de las integrantes de la Selección Colombia Sub-16 que van al Campeonato Mundial o al Premundial en territorio mexicano. Pues allí la dirige Julio Rueda a la Selección Santander. Hoy empezó la fase de los cuadrangulares en el Coliseo Luis F. Castellanos a la 1 y 30 de la tarde, Bogotá se mide a norte de Santander, Antioquia frente a Guaviare, Valle del Cauca frente a Atlántico y Santander frente a Cundinamarca. Allí entonces empezó la nueva fase de este Campeonato Nacional. Julio Rueda es el técnico de la Selección Santander, pero también de la Selección Colombia que representará al país en el próximo certamen internacional. Sí, se ha estado mirando el desarrollo, el comportamiento de todas las niñas que han sido preseleccionadas y que han estado trabajando durante este año también en el primer microciclo y tenemos una buena expectativa. Un gran logro, especialmente por todo nuestro trabajo desarrollado durante estos meses, muy orgullosa de todas mis compañeras y seguir adelante con el objetivo claro.